Lamentable esto, un niño de 7 años perdió la vida tras recibir un machetazo por parte de sus padres cuando sostenían una discusión en un hecho ocurrido la noche de este pasado domingo en el municipio de Inver, Puerto Plata. El menor de edad falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Infantil Regional Arturo Grullón de la ciudad de Santiago. ¡Oh Dios! ¡Veamos! La muerte de un niño de apenas 7 años, I.V.E., que murió de una herida de arma blanca, de un machetazo, provocada por una discusión que sostuvieron sus padres, nombrado Joel Weiss Diloné, de 41 años, y Elvia Estrella, de 38 años, ocurrió en el municipio de Inver, cuando Elvia Estrella descubrió varias conversaciones de su esposo en el celular, se fueron a una discusión, ambos estaban bebiendo lo que es bebida alcohólica, y se tuvieron la discusión, entonces Joel Weiss Diloné le dio una trompada en el ojo izquierdo a su esposa, Elvia Estrella, entonces su esposa cogió un machete y le fue encima a su esposo y provocándole la herida a su propio hijo, de apenas 7 años, que murió en el hospital Arturo Grullón de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ahí está la situación ocurrida con este niño, de apenas 7 años, señores, esto fue en Inver, Puerto Plata, muy penoso en realidad, ver cómo esa descomposición familiar en luta lleva un dolor tan grande, los padres somos los formadores en valores de nuestros hijos, y bueno, aquí llegó lo peor, lo peor producto de celos, de situaciones que se generaron entre esa pareja, y quien lamentablemente pagó las consecuencias, fue el más inocente en todo esto, el niño, penoso, lamentable y preocupante, que esto lleve a la reflexión a los padres de que al momento de sostener discusiones, ya y más que lleguen a este nivel los hijos, no pueden, tenemos que alejarnos lo más posible de los niños, porque combinado todo esto, alcohol, celos, miren la fatal tragedia que ocurrió en Inver, Puerto Plata, que triste ver entonces, hay que pensar ahora en qué harán esos padres, sabiendo que en medio de un pleito entre ellos, de una situación pasional, le han quitado la vida, a quien en algún momento engendraron con amor, y miren qué situación es, hasta dónde llega esa descomposición, hasta dónde llega esa violencia familiar, hay que parar un poquito, esto ha consternado a esa demarcación, Inver, Puerto Plata, y bueno, ya se mantiene el proceso de investigación, y los padres deberán ser sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas, qué pena.